Como lo había anunciado el gobernador Omar Perotti, hoy miércoles comenzaba la campaña de vacunación destinada a asistentes escolares y personal docente. En principio, para los niveles inicial del primero al tercer grado de escuelas públicas, privadas y de escuelas especiales. Este centro de vacunación se realiza en el Centro de Educación Física número 29, el que está ubicado en Avenida Galicia al 2000. Y allí está nuestro compañero Marcelo Brondino. Hola Marcelo, buenas tardes. Contanos cómo se están preparando justamente en esta campaña de vacunación. Hola Eugenio, hola María. Efectivamente, después de algunas idas y vueltas, porque el operativo de vacunación para docentes iba a arrancar en el día de mañana, pero bueno, a partir de la disponibilidad de las vacunas, el Ministerio de Salud de la provincia dispuso que fuera hoy, en menos de una hora, en este Centro de Educación Física número 29, ubicado aquí sobre Avenida Galicia, en lo que es el límite entre los barrios Guadalupe Oeste y María Selva, en el norte de nuestra capital. Un lugar que ha sido perfectamente acondicionado, con muchos puestos de vacunación, algo así como 20, simultáneos para una correcta y rápida vacunación de los maestros, con pantallas gigantes que, bueno, seguramente reflejarán toda la información y los datos que requieran los maestros que lleguen aquí a vacunarse, y con un sistema de aire acondicionado que realmente requiere la ocasión, el momento del año prieto, porque hace mucho calor y esto es muy importante, ¿no? Bueno, buenos días a todos, y bueno, hoy una nueva jornada con otro escalón, ¿no?, de lo que era la población objetivo de vacunación, comenzar con los docentes, creo que algo importante a tener en cuenta, estaba planificado para iniciar esta actividad en el día de mañana, las vacunas arribaron en el día de ayer, la distribución de logística por su trazabilidad, en lo que hace la recepción de los mismos, nos permitió iniciar esta tarde a partir de las 14 horas con las dos grandes ciudades, Rosario y Santa Fe, para iniciar con la población objetivo de la primer grupo de docentes y no docentes que tienen que ver cómo han estratificado en lo que hace a su política sanitaria, en virtud de la gradualidad, ¿no?, que hace al inicio de lo que son las clases presenciales. Nieto, estamos hablando de la vacuna china Sinopharm, ¿no?, ¿qué cantidad de dosis llegaron a la provincia de estas vacunas que serán destinadas a los docentes? La proporción son 37.800 dosis de vacunas a la provincia, lo que corresponde a la ciudad de Santa Fe, en proporción junto a lo que hace a Rafaela y a Reconquista, 15.300 dosis, aproximadamente 7.500 para la ciudad de Santa Fe y 3.000 promedio, 3.500 para lo que es Rafaela y Reconquista. Esto tiene que ver, por supuesto, con lo que es el volumen de personas a vacunar y seguramente habrá una redistribución. Yo le decía, lo comentaba al aire, ¿no?, la cantidad de puestos asegura una rápida vacunación de los docentes, una logística con mucha dinámica, ¿no? ¿Cuántas personas calculan por día que van a vacunar? Algo importante es la estrategia, ¿no? Acá estamos hablando de un volumen por nacional con una movilidad totalmente diferente a lo que eran los adultos mayores. Adultos mayores, llegamos a vacunar 1.420 adultos mayores en la jornada completa de 9 a 17 horas. Aquí se han dispuesto 20 puestos simultáneos, para lo cual hemos otorgado en el día de hoy por media jornada 400 turnos. Esto tiene que ver con el poco tiempo que tuvimos para realizar la estrategia de convocatoria a través de SMS o a través del Gmail. A la mañana, a eso de las 11 horas, ya teníamos confirmado 300 de los 400 turnos otorgados. Y se está llamando a los docentes desde el 0800 para que aquellos que quieran adherir voluntariamente tengan disponible el turno en el día de la fecha. Los docentes que, lógicamente, se inscribieron, ¿cómo reciben la notificación de que tienen que venir tal día y a determinada hora? ¿A través de su correo electrónico, mensaje de texto? Se inscribieron en la página provincial, se hizo un tamizaje a través de la Secretaría de Tecnología para la Gestión, con el padrón de beneficiarios que tenían del primer grupo otorgado por el Ministerio de Educación. Esto nos permitió tener una población objetivo en el resto de la provincia, en total, perdón, de la provincia de 22.535 personas que van a recibir la vacuna en forma escalonada, hoy Rosario-Santa Fe, posteriormente en las 5 regiones a las cuales se han montado las 9 regionales de educación y posteriormente en cada uno de los efectores lo más próximo posible a su domicilio. Las dosis están disponibles para esta población objetivo, así que van a recibir toda la vacuna y creo que es una gran estrategia. Lo que no nos permitió en este momento es el arribo después de mediodía de estas dosis de Sinopharm, que no nos permitió hacer la estrategia de la distribución en el resto del territorio. Tranquilidad absoluta para los docentes, en su momento se les va a notificar y se los va a citar. Hay que tener en cuenta que nuestro canal, Prieto, tiene una amplia zona de cobertura, no solamente la ciudad capital, ¿no? Por supuesto, estos se van a recibir las notificaciones a través del correo electrónico que han registrado o a través de un SMS a su celular. Y toda aquella persona que está inscripta, que corresponde a este tramo de la vacunación y que no haya recibido, puede hacerlo a través del 0800 para hacer el reclamo, referenciar la localidad y de esta forma poder atenderlo en forma territorial. ¿Cuántos días, en cuántas jornadas se estiman que van a culminar con la vacunación aquí en el Centro 29? Acá en el Centro 29, si tomamos como objetivo a la población alrededor de 3.500 docentes en este primer tramo, dos días y medio, tres días, culminamos con el total de la población objetivo. Bueno, remarcábamos esto de cómo se ha condicionado el lugar, ¿no? Con pantallas, con esto del aire acondicionado, que es muy importante teniendo en cuenta las altas temperaturas, es decir, un dispositivo, digamos, acorde a las circunstancias. Sin duda, estamos transitando unos días de alta temperatura, alto impacto. Se ha adaptado el ingreso con una carpa gigante que ustedes pueden observar para que esté resguardado por las condiciones que puedan ser adversas al clima. Hoy es un día soleado, pero muy caluroso. Tenemos climatización dentro del lugar. No nos olvidemos que aquí va a haber un volumen de personas importantes, además de los trabajadores de la salud, que desde muy temprano estuvimos trabajando y apostados para que este operativo en pocas horas se mantenga activa como está este momento. Las distintas vacunas existentes y disponibles se destinan según el sector, porque estamos hablando, por ejemplo, de la vacuna Sinopharm, en este caso la vacuna de origen chino, que será para docentes y policías, tengo entendido, la Sputnik de origen ruso que se ha aplicado a los adultos mayores. ¿Por qué se planifica de esta manera? Esto tiene que ver con las características de cada una de las vacunas, no tiene que ver con la indicación, fundamentalmente, y la ficha técnica. Sputnik tiene una vacuna que tiene dos componentes que constituyen una etapa de vacunación que deben sí o sí recibir las dos dosis, lo que hace a Covishield, una vacuna de origen indio de una aleación astrazénica, Oxford, que tiene el mismo componente viral, pero que se aplica en dos dosis consecutivas, lo que hace a un tratamiento, y Sinopharm, que es una vacuna de origen chino, exactamente igual, con las mismas características. Así que esto lo que permite es objetivar, de acuerdo a las indicaciones precisas que tiene cada una de estas vacunas. Esta vacuna Sinopharm no está indicada para mayores de 60 años, por eso se eligió esta población objetivo, que tiene que ver con docentes, o aquellas personas como poblaciones que estén estratificadas en este plan federal de vacunación, que correspondan a edad comprendida entre los 18 y los 59 años. ¿Qué grado de inmunización alcanza en una persona la primera dosis, doctor? La primera dosis puede llegar a alcanzar hasta un 70% de inmunidad, es una dosis que a los 28 días alcanzaría el máximo de inoculación para la respuesta inmunológica, y depende de cada uno de los organismos. Fundamentalmente, en lo que hace a la senescencia, la reacción que tiene el adulto mayor, es totalmente diferente a la reacción inmunológica que tiene una persona de menor edad. Y esto depende de cada uno. Pero el porcentaje de mecanismos de defensa que genera esta vacuna está alrededor del 90% promedio en las tres vacunas que hasta el momento han ingresado a la Argentina. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Prieto, el secretario de Salud de la provincia. Lo desobligamos porque otros medios lo están reclamando. Nosotros vamos a permanecer aquí algún ratito más, chicos, en el Centro 29, al aguardo de la llegada de los docentes, ¿no? Que a partir de las 2 de la tarde, según el turno que les ha correspondido, de la manera que sean inscriptos para la vacunación, irán llegando. Recordamos que hoy son 400 dosis las que se van a aplicar como una prueba piloto. Bueno, y ya mañana, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde será una jornada, vamos a llamarla normal de vacunación. Hoy sería una media jornada. Marce, vemos detrás tuyo, hay mucho movimiento, hay mucho personal de salud, muchos voluntarios sanitarios. Ahora, está bien, es cierto, faltan todavía 45, 44 minutos para que se habilite, digamos, el operativo de vacunación. ¿Se ve algún que otro docente o asistente escolar o todavía no han llegado y van a ser puntuales? Yo creo que van a ser puntuales. Lo que sí me comentaba María es que hay muchos docentes que también seguramente y obviamente se van a vacunar cuando les toque el turno, que están trabajando como colaboradores. Muchos docentes que están trabajando como colaboradores, seguramente van a recepcionar a sus colegas a partir de las 2 de la tarde. Esto está muy bien planificado, muy bien organizado, María, como lo que pudimos observar también en la esquina encendida, ex campo universitario. Mucha gente del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Desarrollo Social. Lo vemos permanentemente a Nacho Rodríguez Kertz trabajando, bueno, dando pautas de trabajo. Es decir, un operativo a la altura de las circunstancias, como lo señalábamos con el doctor Prieto. Las pantallas como un agregado que no vimos en la esquina encendida y también, y esto que no es menor, lo del sistema de aire acondicionado central. Hay que tener en cuenta que hace mucho calor, es una tarde muy tórrida en la ciudad de Santa Fe. Y si bien las personas que se vienen a vacunar permanecen poco tiempo, vamos a decir, entre 10, 15, 20 minutos como máximo, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que trabaja y que, ¿no es cierto?, merece un clima agradable. Así que, bueno, nos quedamos un ratito más, esperando la llegada de los docentes. Vamos a ver cuáles son las sensaciones de los maestros que tienen, bueno, esta inmejorable posibilidad a partir de hoy de vacunarse con la primera dosis de la vacuna Sinopharm, la vacuna de origen chino. Claro que sí, Marcelo, muchísimas gracias. Y además está a decir que tenés prioridad para toda la información, para todo lo que esté pasando allí en el Centro de Educación Física número 29. Muchas gracias, hasta dentro de un ratito. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Gracias, Marcelo.